Manifestado aparece en la policía cuando declara que él no me quería hacer daño a mí, que él buscaba otra persona. Por eso se dirigía a buscar la sala de profesores, aparentemente. Yo no lo dejo ingresar, quería que no ingrese. Cálcula, yo soy la responsable del turno porque soy la vice directora. Y que entre y que arbitrariamente a las personas que están ocupadas trabajando empiece a originar todo esto y va a ser peor. Entonces yo trataba de que él no ingrese por ese sector. ¿Cuál es el momento en el cual él termina calmándose? Tenemos entendido que entró un profesor. No se calma nunca. Lo que pasa es que se rompe el cuchillo. Entonces al romperse el cuchillo él hace como que me empuja a mí. Pero ya yo estaba debilitada totalmente porque era muchísima la sangre que me ha salido. Había un charco de sangre y yo no me daba cuenta que estaba parada dentro de un charco de sangre. Y él trata de salir corriendo, de huir. Y yo me voy corriendo a encerrarme en mi oficina. El terror que tenía era sangre y pedí ayuda.